Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para Mago Azul, le saluda Giovanni Jovel. En el video de ahora veremos un fragmento de la entrevista que realizó el periodista de la sección cancha de hoy, Gustavo Flores, hacia el ahora ex presidente de la Comisión Regularizadora de Nuestro Fútbol Salvadoreño, donde se abordan diversos temas que van en relación con la selección y el desarrollo del fútbol en nuestro país. Así que acompáñennos a ver el siguiente video. Gustavo Flores se reunió con Humberto Sáenz Marinero en una transmisión en vivo en la plataforma de Facebook y uno de los primeros temas que se tocan es sobre el desarrollo de los estatutos que se mandaron ante FIFA y de los cuales Sáenz Marinero menciona que todavía no hay una respuesta concreta del borrador que ellos plantearon. Por supuesto que hubiésemos querido terminar el proceso de elección del nuevo comité ejecutivo, por supuesto, esa tarea ni siquiera la comenzamos. Teníamos un ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, así que teníamos la experiencia para armar el proceso de elección y nos quedamos con las ganas de que se aprobaran los estatutos que nosotros elaboramos, que nos tomó las primeras seis semanas de este año, una vez que nos autorizaron para trabajar en eso y pensábamos que eran unos estatutos modernos y que cumplían con las exigencias de la normativa FIFA y con las exigencias de la normativa local. Nos hubiese gustado verlo andar a ese proyectito. Para la gente que no sabe, ustedes tenían como cinco metas, digamos, por llamarlo así de alguna manera, cuando la FIFA los designa, y una de las cuales, o quizás las más importantes, además de ordenar administrativamente la Federación de Fútbol, era justamente revisar los estatutos y convocar a elecciones. ¿Qué pasó con estos estatutos? ¿Por qué finalmente no se echaron a andar? ¿Cuáles fueron las razones? Si nos puede contar el proceso que llevan ustedes y qué les respondió FIFA. Bueno, el trabajo de los estatutos no inició sino hasta el segundo periodo de nuestra gestión. Durante el primer periodo de nuestra gestión, por instrucciones de nuestros mandantes, de nuestros EFES, esa fue una tarea que no la iniciamos. Y una vez que ellos nos dan la autorización para hacerlo, que insisto, fue a principios de 2024, entonces comenzamos con la tarea, lo hicimos con los miembros del Comité de Regularización, y en seis semanas más o menos, seis, siete semanas, teníamos listo ya un borrador, que es el que mandamos en febrero, y luego un segundo borrador con ajustes menores, que mandamos en marzo a FIFA. Desde entonces hasta el día de hoy, esos estatutos, o ese proyecto de estatutos, se encuentra en revisión en FIFA, y eso es lo que ha sucedido. No tenemos información adicional. ¿Algo así como siete, seis, siete meses que lleva de revisión? Sí, más o menos, aproximadamente. ¿Y ustedes pensaban que iba a demorar tanto este estudio, esta revisión de estatutos? No, nosotros asumíamos entre dos a tres meses, supusimos, en aquel momento, recuerdo que hicimos incluso una especie de calendario de lo que faltaba entonces, desde el momento en el que nosotros enviamos el borrador, la revisión que esto podía tener en FIFA, la socialización posterior, que entonces teníamos que hacer una vez que FIFA nos hiciera sus comentarios y sus observaciones, el pasarlo por todos los miembros de la federación, a eso me refiero con la socialización, y hasta después de eso hacerlo público, y el tiempo que nos iba a demorar entonces la convocatoria a la asamblea de miembros para que pudieran aprobar estos estatutos, y la posterior elección del comité. Entonces, cuando presentamos en febrero este borrador, en ese calendario que nosotros identificamos, en esa hoja de ruta que se había identificado a esa fecha, pues concluyemos efectivamente para el 31 de agosto. Humberto, un tema también que está en la opinión pública, y acá le quiero preguntar si se puede adelantar algo de ese borrador de estatuto que hoy está en manos de FIFA, es cómo sería el tema de elecciones de nuevas autoridades, y quién se puede presentar a elecciones. ¿Se puede adelantar algo de esto? ¿Cómo será si cualquiera puede presentarse, si no? Bueno, primero, quiero ser bien enfático, esto fue un borrador que nosotros hemos presentado a FIFA, y no sabemos, nunca supimos, que podía regresar, ¿verdad? Y por lo tanto yo no quisiera aventurarme a decir, esto es lo que viene, con esa aclaración de que nosotros no sabemos qué es lo que viene, y que eso le va a corresponder a las nuevas autoridades, y nosotros queremos ser respetuosos de eso. Lo que sí puedo decir es que nuestra propuesta, nuestra propuesta, que no sé si va a ser aceptada, abre la federación, eso sí lo puedo decir. Abre la federación a más candidatos, digamos. A candidatos que no necesariamente pertenezcan a las estructuras, sí. Además, el ahora ex presidente de la comisión regularizadora ha hablado un poco sobre el camino que se tiene para el Mundial 2026, y él está consciente de que el Salvador tiene unas posibilidades bastante altas, y espera que se logre clasificar a dicho Mundial. Para cerrar, una pregunta bien futbolera. Hay mucho debate si el Salvador pueda clasificar al Mundial, si clasifica al Mundial o no. Están los que dicen que no va a ir al Mundial, enfáticamente, y están los que dicen que hay chances, a pesar de que el equipo está ahí, hay chances de llegar al Mundial por las posibilidades que se abren. ¿Qué piensa Humberto Sáenz Marinero después de dos años de comandar la FESFUR? Yo pienso que tenemos buenas oportunidades de clasificar al próximo Mundial, de verdad lo creo. Ahora ya no estoy hablando como presidente de la federación, lo hablo con convencimiento de lo que he visto, del trabajo que se está haciendo, que todavía no ha generado los resultados que todos los salvadoreños quisiéramos, pero que estoy seguro que si se le da continuidad, va a empezar a dar esos resultados. Así que la respuesta, sin duda alguna, para mí es sí, tenemos chances de ir al Mundial, claro. ¿Pero ustedes qué opinan de la gestión de Sáenz Marinero en el tiempo que él estuvo como presidente de la comisión regularizadora de nuestro fútbol? ¿Creen que fue de aciertos? ¿Creen que fue de desaciertos? ¿O qué? Lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. No olviden darle me gusta al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar enterados sobre la magia del deporte salvadoreño.